Aquí nunca se habló de algo formal Todos estábamos de acuerdo en que era sexo y nada más ¿Qué te pasó? ¿Te confundiste? ¿O debes de ponerte triste? Ya sabes que tengo que irme y contestar si ella me llama Soy tuyo para lo que quieras, pero solo aquí en la cama Disfruto lo que pasa en esta habitación, pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro, solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más, pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas, tomados de la mano nunca nos verás No te ilusiones con lo que nunca será Adictiva Disfruto lo que pasa en esta habitación, pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro, solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más, pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas, tomados de la mano nunca nos verás No te ilusiones con lo que nunca será Cuando estuvimos juntos, sé que tuvimos indiferencias Es normal tener problemas, también de sabios es tener paciencia Cuántas veces te lo dije, no hay mal que dure cien años Pero si tú te marchaste sin dejarme hablar Y así pasaron después los años, ya te había sido y yo no comprendía Más con el tiempo logré aceptar que ya no eras mía Y ahora regresas aquí a mi vida Quieres que olvide tu vieja huida Llegaste demasiado tarde, ya tengo otro amor Y ahora no ves Y ahora no ves Cuánta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora no ves Y ahora no ves Has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé Y ahora no ves Cuánta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora no ves Has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé Cuando te amé Cuando te amé Y sale Y sale Brian No la traíamos contemplada Para ver como nos sale Compa Dice Voy a hacer Cuenta que no exististe Cuenta que no exististe Oh de mi Cuenta que un día me viste Ya lo ves Ya lo ves Cuando se equivocaba Y es mejor Los caminos sigamos Y que esta despedida Y que esta despedida Y que esta despedida Sea por el de todos Y que esta despedida Sea por el de todos Tarde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Si quieres Por ti Por ti Mi viaje es en boleto En la distancia Siempre tu serás Eterno amor secreto Ay 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 Te juro que nadie más Te amará como yo Más ay 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 Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Quiero que sepas Quieres Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre será Eterno amor secreto Y cuando tú Me olvidas Mejor que estoy Quiero que a ti Y como te vuelva a ver Conde tú Quiero que a ti No hay Y cuando tú Quiero que a ti Y en la distancia Tendrán amor Y cuando tú Me lo quiero Que a ti Y cuando tú Me gusta ver las fotos que nos etiqueta Y que nos digan que todo el mundo Hacen bonita pareja Te has vuelto el tema de conversación con los amigos Que hasta yo mismo me sorprendo Porque solo quiero estar contigo No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien Como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacer que de ti me enamoro Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado En todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione No paras de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien Como cuando te veo Y me digo que te quiero No paras de hacer que de ti me enamoro Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo Ya te vi conmigo estando a mi lado En todas las reuniones Presumiendo tu cariño Para que este amor funcione Ay chiquitita Si vieras cuánto te amo corazón Me he is pretty conmigo estando a mi lado Pero canmigo es que te amo Quiero volver un poquito Y nopersona Y nopersona Y nopersona Y nopersona Mi madre Y nopersona Y nopersona Y nopersona Y nopersona Y nopersona ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!